La inteligencia artificial se refiere como término, engloba generalmente a todas aquellas tecnologías que pueden imitar capacidades humanas que antes no era posible, como por ejemplo el pensamiento crítico, la toma de decisiones, resolver problemas complejos, ese es el término para todas aquellas funciones que están ahora automatizadas emplea el término de inteligencia artificial, pero no obedece a una tecnología en particular, sino que es una mezcla de software y hardware que van a posibilitar que distintas herramientas de inteligencia artificial puedan elaborar tareas complejas, como te mencionaba anteriormente, tomar decisiones y hacer estas actividades que antes solamente estaban como destinadas a personas, ahora se pueden realizar con la ayuda de la inteligencia artificial. Es una pregunta muy importante porque hasta el momento el avance de la inteligencia, del desarrollo de la inteligencia artificial no ha estado a la par con la incorporación de la perspectiva de género y esto ha dado muchos fracasos tecnológicos en soluciones que podrían haber sido potencialmente de largo y gran impacto, pero al no incorporar la perspectiva de género, estas soluciones terminaron siendo desestimadas, lo que involucra una alta inversión de recursos, de capital humano y finalmente se desperdician oportunidades de mejorar la vida de todas las personas. Incorporar la perspectiva de género en el diseño de las herramientas de inteligencia artificial tiene varias áreas donde uno puede introducir esta perspectiva. Están, por ejemplo, los equipos que desarrolla la inteligencia artificial, ojalá que sean equipos de lo más diversos posible, porque al tener una diversidad de experiencias de vida, de perspectivas, ¿no es cierto?, de género, de etnia, de nacionalidad, de idioma, todo esto da una posibilidad de que la innovación de la inteligencia artificial o del diseño de la inteligencia artificial sea lo más enriquecida posible y por lo tanto su impacto sea mayor. Pero lamentablemente eso no ha ocurrido a la misma velocidad que el desarrollo de distintas herramientas de inteligencia artificial, que ahora es una, es un, digamos, está muy en boga el tema porque, sobre todo por las inteligencias artificiales generativas, todos los chats, ¿no es cierto?, que estamos ocupando para generar información, pero esto viene ya con un desarrollo de un par de décadas y tenemos ejemplos bien concretos de cómo ha fallado la incorporación de la perspectiva de género y cómo esto ha significado un desperdicio de recursos, una pérdida de innovación. Por ejemplo, podríamos pensar en los software de reclutamiento que han ocupado distintas empresas gigantes tecnológicos para reclutar a su personal y estos algoritmos incorporan datos que están cerrados, por lo tanto seleccionaban más frecuentemente los currículum de mujeres que los currículum de hombres. Y así se van perdiendo, ¿no es cierto?, oportunidades de inserción laboral para las mujeres y también las empresas están perdiendo talento, pero también lo podemos ver en cosas tan increíbles como los asistentes de voz. Todas estas aplicaciones, ¿no es cierto?, que son voces sintetizadas, que interactúan con usuarios, por ejemplo, que tienen las empresas para atender a sus clientes o que tienen la famosa aplicación de Apple, por ejemplo, Siri o Alexa de Amazon, son voces generalmente sintetizadas, pero que emulan voces femeninas. Y uno puede ver, cuando se hace un análisis de la interacción de los usuarios con estas voces, uno puede ver que estos chatbots femeninos son acosados. Y se reproduce, ¿no es cierto?, la violencia de género que se ve en el mundo real, digamos, se reproduce en el espacio virtual con estos asistentes de voz que ni siquiera son humanos, ¿ya? Emulan voces femeninas, pero ahí uno puede ver que hay un problema. Y también cuando se evalúa, por ejemplo, cuando se le pide a los usuarios evaluar como la pertinencia o la habilidad de estas inteligencias artificiales en temáticas, uno puede ver que se reproducen estereotipos de género. Por ejemplo, si tú pones un asistente de voz femenino a discutir o a interactuar en temas relacionados con deporte, con fútbol, por ejemplo, se le atribuye como menos competencia si la voz es femenina y esto no ocurre si la voz del chat es masculina. Luego podemos ver otros tipos de aplicaciones, ya que son más complejas, que tienen que ver con, por ejemplo, aplicaciones en el área de la salud, donde se han ocupado, por ejemplo, para detectar el cáncer de piel. Se desarrolló una tecnología para detectar rápidamente el cáncer de piel a partir de fotografías de personas. Más de 1.28 millones de imágenes se ocuparon para hacer esa aplicación. Pero solamente el 5% de esas fotografías correspondían, por ejemplo, a personas de piel oscura. Y eso lo que se traduce es en una aplicación que es inefectiva para un porcentaje bastante mayoritario de la población. Y así pasa con otras aplicaciones que se han hecho donde los datos que tienen que ver con las mujeres son omitidos y, por lo tanto, estas aplicaciones resultan ser inefectivas. Y en otros ejemplos cotidianos lo podemos ver con los traductores automáticos que abusan de los pronombres masculinos y van, ¿no es cierto?, cimentando o consolidando los estereotipos de género que ya abundan en la sociedad, como por ejemplo relacionar ciertas profesiones con algún género. Es más probable que las asociaciones de lenguaje de estas herramientas de inteligencia artificial asocien, por ejemplo, que el médico es hombre y la enfermera es mujer. Y así va perpetuando un estereotipo ya en el espacio virtual, lo que hace reforzar, ¿no es cierto?, lo que tenemos en la vida real. Yo creo que el género en particular es uno de los desafíos que tiene la inteligencia artificial porque corremos el riesgo, ¿no es cierto?, de desarrollar herramientas que pretenden ir a mejorar la calidad de vida de las personas o solucionar problemas, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad actual o facilitarnos la vida, pero como los datos que se ocupan para entrenar estos sistemas están sesgados y las personas que diseñan estos sistemas también son portadoras de sesgo, si no tenemos un cuidado en eso lo que hacemos, ¿no es cierto?, es seguir reproduciendo el sesgo que vemos en nuestra sociedad, en el espacio virtual y finalmente esto significa una pérdida de oportunidades de innovación, una pérdida de recursos y la incapacidad de hacer innovaciones que sean radicales. Entonces yo creo que el desafío no es solamente el género, sino que el desafío es poder tener una mirada interseccional de cómo abordamos, ¿no es cierto?, estos desafíos y aquí no solamente es importante el género, es importante la etnia, es importante la nacionalidad, es importante el idioma, por lo tanto debiéramos aplicar políticas internas, por ejemplo, en las universidades donde se realiza investigación y desde donde parte generalmente la generación de conocimiento que luego se traduce en alguna aplicación o en alguna innovación, pero un paso más anterior incluso al diseño de la innovación o de la investigación es la docencia, cómo le estamos enseñando a esas futuras ingenieras, a esos futuros ingenieros, ¿no es cierto?, que van a ir a hacer trabajo en el campo de la inteligencia artificial. Hoy en día la participación, por ejemplo, de las mujeres en el área de inteligencia artificial es muy baja y esto se traduce en que las necesidades de estos sectores de la población no son satisfechas con estas herramientas. Y lo podemos ver en ejemplos que son muy cotidianos, por ejemplo, el diseño de los videojuegos, ¿ya? Uno de cada cinco personas que se desempeñan en el diseño de videojuegos es una mujer y por eso nosotros después vemos juegos estereotípicos donde, por ejemplo, las armaduras de los personajes de fantasía están hipersexualizadas, entonces son hombres y mujeres que van a una guerra en un mundo de fantasía, en un juego virtual, pero el hombre va con una armadura que no se le ven ni los ojos, ¿no es cierto?, y la mujer va a la misma guerra pero con un bikini. Entonces eso va reforzando los estereotipos. Pero también, como mencionaba anteriormente, no es solamente fijarse en el tema de género, de cómo estas herramientas pueden ayudar a perpetuar la desigualdad de género, sino que también otras desigualdades. Estoy pensando, por ejemplo, en el software de la cámara Nikon, que estaba programado para no sacar fotografías cuando las personas parpadeaban, ¿ya? No sacaba ese software fotografías si uno parpadeaba. Pero no saca fotografías mayoritariamente a las personas que son asiáticas porque reconocen la forma de los ojos como un parpadeo y no las fotografías. Entonces esa máquina, ese software, esa cámara, no estaba siendo útil para una población súper importante que es la población asiática. Entonces, en estas cosas, ¿no es cierto?, vamos viendo que no es solamente el género lo que debe primar, sin duda es una de las mayores desigualdades que tenemos que abordar, pero la mirada en el diseño y en los equipos tiene que ser siempre apuntando a la diversidad. Es decir, más allá del género, incluir otros elementos que se interceptan como la clase social, ¿no es cierto?, la etnia, la nacionalidad, el idioma, la capacidad, ¿no es cierto? Todos esos elementos tienen que tener una mirada que nos permita diseñar soluciones que tengan un impacto de alcance más global, ¿no es cierto?, que impacte en la mayor cantidad de población posible. Y esto es tremendamente necesario, pero como decía anteriormente, hay que implementar política en las instituciones donde se desarrolla ciencia y tecnología, las universidades, los centros de investigación, las grandes empresas que realizan investigación, que en Chile son muy pocas, ¿no es cierto?, pero también en la educación, en cómo estamos formando a las y los futuros profesionales que se van a integrar a un campo laboral que hoy día no existe. Es decir, la mayoría de niños y niñas que están iniciando su educación formal en el colegio van a trabajar en trabajos que hoy día no existen. Por lo tanto, ese es el desafío, cómo preparamos a estas nuevas generaciones de estudiantes y de profesionales, ¿no es cierto?, para que incorporen esta mirada, para que minimicen la cantidad de sesgos que hay, y eso es sin duda una responsabilidad compartida, pero donde las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad grande, ¿no es cierto?, del panorama global, y ahí tienen que haber políticas a nivel nacional, ¿no es cierto?, que impulsen trabajar la perspectiva de género y el enfoque interseccional para poder diseñar, ¿no es cierto?, la educación del futuro y la tecnología y la ciencia también del futuro. Sí, mira, a propósito de lo que estábamos conversando en el inicio, que este es un tema que está muy en boga hoy en día, y se habla mucho en todos los medios de inteligencia artificial y en distintos espacios, como en el Parlamento, por ejemplo, yo echo de menos siempre en la discusión el tema de la ética y de la integridad, ¿ya?, vemos siempre la inteligencia artificial como una oportunidad muy grande, ¿no es cierto?, de solucionar o de ahorrarnos trabajo en hacer algunas tareas que percibimos como rutinarias, ¿no es cierto?, pero hay una discusión anterior que yo siento que nos ha dado a nivel país y que tiene que ver con los problemas, ¿no es cierto?, o las oportunidades que también puede representar la inteligencia artificial desde la perspectiva de la ética y de la integridad y desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, siento que la discusión siempre va por el lado del beneficio de la inteligencia artificial y no por el lado de los riesgos o de las alertas o de cómo estamos preparados para incorporar estas herramientas, ¿no es cierto?, en nuestra vida diaria. Hay una discusión hoy en día, por ejemplo, en las instituciones académicas cómo se incorpora la inteligencia artificial y al mismo tiempo cómo se resguardan los principios de la integridad académica, ¿no es cierto?, y la ética en el quehacer académico. Y esa discusión era una discusión previa que yo siento que en Chile no se dio, irrumpió la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, y empezamos a incorporarla y a hacer un debate público, pero ese paso anterior yo creo que no ha sido discutido con la importancia que debiéramos darle y esto se está viendo sobre todo en las instituciones de educación superior donde irrumpió la inteligencia artificial y las universidades no estaban preparadas en lo absoluto con protocolos, ¿no es cierto?, con normas internas y sobre todo con capacitación, con capacitación en integridad académica para que las clases y los estudiantes, ¿no es cierto?, y también el personal académico y el personal administrativo no ocurriera en faltas a la integridad o faltas a la ética, ¿no es cierto?, por estar utilizando inteligencia artificial. Y esto se ha visto en algunas polémicas a nivel internacional, por ejemplo, donde se ha utilizado inteligencia artificial para preparar, por ejemplo, artículos académicos que han sido publicados y no se ha declarado que se ha utilizado esa herramienta teniendo ahí una falta, ¿no es cierto?, a las declaraciones internacionales que de alguna manera ordenan el trabajo académico y sobre todo lo que tiene que ver con las normas de integridad. Y en eso yo creo que en Chile estamos muy al debe y deberíamos acelerar esa discusión antes que acelerar la implementación de la inteligencia artificial, porque se escuchan muchos discursos de que con inteligencia artificial vamos a solucionar un millón de problemas, pero ¿cómo vamos a solucionar esos problemas si no tenemos una población, ¿no es cierto?, capacitada en temas que tienen que ver con derechos humanos, con ética y con integridad para poder aplicar estas herramientas de forma eficiente y de forma segura.